Toma 2 Allá va Si, la puerta De arriba Si, si De arriba es el No lo suelte Fuerta de ahí Te lo queda Fuerta de ahí Fuerta de ahí Te lo queda Fuerta de arriba Ah Tiene Ah Va Ya está Muy suave Muy suave Que va a partir ¡Gracias!